No lo veo ponchado. Distanciamiento social y desinfectando constantemente todas las áreas y las manos. Así mismo es, aprovecha las grandes ofertas que tiene para ti. Rooms to Go. Para más información, visita nuestras tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la nueva tienda online www.roomstogo.pr. Mi amigo, pare un momento la música. Señoras y señores, hoy ha seguido subiendo el premio y hoy hay 800 dólares en la llave. Juegue con nosotros, mi amigo o mi amiga, con su familia. De la 1 a la 20, ¿qué llave abre el cofre Rooms to Go hoy de la 1 a la 20? Vamos a ver, de la 1 a la 20. ¿Qué llave abre hoy? Vamos a ver, ¿a quién tenemos por ahí? Tenemos por ahí, por vía Zoom, por vía Sky. Hello, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Todo bien, ¿y ustedes? ¿Cuál es tu nombre? Anneris de Camuy. Anneris de Camuy, y preséntame, ¿quién es esa chica? ¿Tu nombre? Anneris Duprey, mi hija. Muy bien, de Camuy. De Camuy, muy bien. Y entonces, la otra chica que está por ahí, hello, buenas noches, hola. Sí, Dios te bendiga, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Ivete Quiñones. Ibelis, ¿de dónde? Ivete Quiñones. Ivete, ¿de dónde, Ivete? De Maricao. De Maricao. Muy bien. Qué bueno que están entrando las llamadas allá de toda la isla, qué chévere. Bueno, Anneris de Camuy y Ivete Maricao. Voy a comenzar con Anneris. Anneris, de la 1 a la 20 está la llave que abre el cofre por 800 dólares. Anneris, me tiene que contestar el cierto y falso. Preparada, Anneris. Ok. Ok. Anneris, ¿cierto o falso? En Puerto Rico, a todos los cuerpos de agua dulce que visitamos le llamamos ríos. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, muy bien. Anneris, la llave número 19. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, ¿qué número abre el cofre, Anneris? La 6. La 6. Vamos con la 6 por 800 dólares por Anneris de Camuy. Anneris, y... Y, 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 y... ¡No! Voy con Ivete Maricao. Ivete, ¿cierto o falso? Héctor, el macho camacho, fue el primer latinoamericano en ser campeón en tres divisiones de manera invictiva. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien. Anneris, yo voy a sacar la llave número 5. Esta llave no es. Ahora, ¿qué llave es la que abre, Anneris? Ivete. Ivete. Espérate, perdón, eh... Ivete. Ivete, Ivete Maricao. Ivete, ¿qué llave abre? Sí. La 15. La 15. Ay, ay, ay. Vamos con la 15, vamos con la 15. 800 dólares, señores y señores. De Russo Go. Ivete, Ivete Maricao. Y, 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 y... ¡No! Ok. Anneris, última oportunidad, Anneris. Una y una. Anneris, la llave número 3. Esta llave no es. Anneris. Dame un numerito, Anneris. Última oportunidad, sin cierto y falso. El 10. ¿El qué? El 10. El 10. Vamos con Anneris, vamos con Anneris. La número 10. Y, 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 y... ¡No! No, no es la 10. Ivete, Maricao. Última oportunidad, dame un número, mi amor. La 11. La 11. Ahora sí. La 11. Voy con la 11. Y, 800 dólares. Y, y, y... ¡No! ¿Qué número era, Tatín? ¿Qué número era? Ahí está, Tatín. Ay, ay, ay. Tatín, pa' hoy. Cerquita de la 11 estaba. Cerquita de la 11. Ahí al lado. Cerquita de la 11. ¡Era la 12! ¡Era la 12! Vamos aquí, era la 12. Gracias por participar. Significa que mañana hay mil dólares. Ahí está. Ahí está. Era los 800, era la 12. Productor, era la 12. Hubieron cerquita, ¿eh? Como acá que hay cinco números, nada más. Cinco números. De los números que lo tengo ahí apuntadito, ¿cuál era? Ok. Es... Más de 80 y menos... Del 77 y del 80. Más de 80 y menos de 65. De 85. Y menos de 85. Correcto. Esto se lo llevan hoy. Pero en breve. En breve. Hay más de 80 chicles y menos de 85. Hoy se va. Hoy se va. Hoy se va. Hoy sí que se va. Vengo ya mismo, pero ahora vámonos con Nuke University. Dímelo, J.D. Nuke University continúa con sus open house virtuales a través de todo Puerto Rico. Oye, hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos. Que no te sientas a esperar el futuro ni lo deseas a medias. Por eso, atención estudiantes y padres, Nuke University te trae sus open houses virtuales entre 7 y 17 de julio. Te invitamos a que te conectes virtualmente y participes de un recorrido por todos los recintos universitarios de Nuke University y su división técnica IBC. Estos open houses son para estudiantes, padres, maestros, consejeros y todo el que quiera conocer más de esta gran universidad sin tener que salir de su casa. Conocerá las instalaciones de la institución y los laboratorios y la variedad de ofrecimientos que tienen para ti. Busca más información en los enlaces de las redes sociales de Nuke University o en nuke.edu. Por ti, contigo, Nuke University. Bueno, tengo por vía Zoom a Juan Carlos y vamos a jugar cierto y falso por 200 dólares. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Con quién estás ahí en tu casita? Con mi abuela. Abuela, bendición. Dios lo cuide. ¿De qué pueblo son? San Juan. De San Juan. Bueno, Juan Carlos, tu abuelita te puede ayudar, ¿está bien? Yo tengo los ciertos y falsos, Juan Carlos. Si no te la sabes, me puedes decir paso, ¿está bien? Vas a tener la primera oportunidad, vas a tener 60 segundos, ¿está bien, Juan Carlos? Abuela, ¿le puedo ayudar? ¿Está bien? Ok. Comenzamos con mi amigo Juan Carlos por 200 dólares. Gracias a Nuke University. Cierto y falso el juego que le gusta mucho allá en Las Piedras. Nos fuimos ya. La lengua español proviene del latín, ¿cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El sistema circulatorio permite inhalar oxígeno y expulsar dióxido de carbono mediante la respiración. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. La actriz Emma Watson protagonizó la Bella y la Bestia en la versión real. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Los Juegos Olímpicos cancelados debido a la Primera Guerra Mundial se iban a celebrar en Grecia. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Además de un cargo militar, sargento es una herramienta, es una herramienta, ¿cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El género musical conocido como bolero es originario de México. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. ¡Tiempo! Ok. Juan Carlos está por ahí. Juan Carlos, quédate por ahí porque tengo a Edgar, que es el próximo participante. Edgar, buenas noches. Buenas noches. Edgar, ¿cómo estás, papá? Todo bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo eres? De San Juan. De San Juan. Edgar, ¿preparado conmigo? Sí. ¡Tiempo ya! A los correos electrónicos basura se le conoce como spam, ¿cierto o falso? Falso. No es cierto. Próxima. Otro nombre para reconocer una escápula es homoplato, ¿cierto o falso? Repite. Otro nombre para reconocer una escápula es homoplato, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Se denomina brontofobia a una enfermedad en los pulmones, ¿cierto o falso? Cierto. No es falso. Próxima. La gran mansión de Michael Jackson tenía en California, se llamaba Rancho Neverland, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La tiorba es un instrumento musical, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La película animada Ratatouille transcurre en la ciudad de París, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El triángulo isósceles. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok. Bueno. Hay 200 dólares gracias a Nuke University. Me dicen que Juan Carlos sacó tres correctas, pero Edgar sacó cuatro correctas. Edgar se llevó los 200 dólares, Edgar. ¡Felicidades, Edgar! Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana. Venimos rápido. ¡Escar!